El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que hay un horizonte muy prometedor en la reanudación de los trabajos de renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, TICAN, aunque reconoció que hay temas francamente inaceptables, por lo que confió que en este mes de agosto se pueden tener buenas noticias. Aseguró que existe el compromiso de México, Estados Unidos y Canadá de acelerar el proceso por lo que se deja claro que existe interés y deseo de que el TICAN se pueda concretar. En breve entrevista al término de la reunión plenaria del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, Inmex, Peña Nieto reconoció que en esta negociación hay cláusulas que son inaceptables, pero que se mantienen en la mesa para su negociación. Yo creo que hay un horizonte muy prometedor. Estoy optimista. Evidentemente no están cerrados todos los capítulos a negociarse. Hay dentro cláusulas de renegociación que francamente son inaceptables, pero es parte de un proceso. Lo que sí tengo claro es que los tres gobiernos, tanto México, Canadá y Estados Unidos han hecho el compromiso de acelerar. Nuevamente se le imprime el interés y el deseo de poder concretar, expresó. Lee también, hablo de signo a Manuel Bartlete en Czella Octavio Romero. Un temex dijo que espera se llegue a un acuerdo siempre y cuando sea en condiciones favorables para los tres países, en donde todos ganemos y es lo que veremos en los próximos días. Las pláticas apenas están iniciando. Cuando tengamos avances en el tema créanme que estarán informados. ¿Necesariamente trilateral? Se le preguntó. Nosotros estamos trabajando para que sea un acuerdo trilateral y además ese es el mandato que se tiene. En la renegociación con el gobierno norteamericano por parte del Congreso, es para renovar y modernizar este acuerdo trilateral. Esas son las condiciones en las que está negociando el gobierno de los Estados Unidos. Tee más.